Walter Poma fue el más emocionado al ir con su mascota adoptada en la vigésima octava campaña de adopción canina. Le voy a dar comida, le voy a hacer pasear y le voy a hacer jugar cuando sea más grande. En esta ocasión ocho mascotas encontraron un nuevo hogar. Para Mari Villalta y Luis Torres, la gestión en torno al control de la fauna urbana debe continuar y fortalecerse. Muy bonito, muy bonito. Yo creo que debería haber en más países esas campañas para que los animalitos, porque a veces los llevan, los rescatan, los sacrifican a los animales. Muchas de las veces ellos pasan en la calle comiendo basura. Entonces muy hermoso. Debería haber en más países. Yo creo que esto debería ser un ejemplo para más países. Yo creo que es una de las campañas que no solamente en Loja se las debe hacer, sino en todo el mundo y de hecho si se las hace. Y creo que en el momento que se desarrolla en nuestra ciudad es un asunto muy importante que hay que alabar a las autoridades y a la autoridad que organiza este evento. Estas mascotas abandonadas en las calles, al llegar al centro canino, reciben un chequeo clínico completo que incluye la desparasitación interna y externa, además de la esterilización, para evitar la sobrepoblación. Tienen que asistir con su cédula de identidad, llenan una ficha con todos sus datos y se les entrega el carnet de vacunación y sobre todo su compromiso y también de requisitos traer su cadenita y su collar para que lo lleven a casa. En la actualidad, más de 380 mascotas han sido puestas en adopción a través de estas campañas organizadas por el municipio de Loja.